Buenas noches mis queridos hermanos, que gozo es poder estar nuevamente con ustedes y poder compartir algunos pensamientos que son de la palabra del Señor y que espero que sean de beneficio y de bendición a sus vidas. La pandemia continúa, el mal sigue todavía tocando vidas, destruyendo vidas y todavía tenemos que poner atención y cuidarnos y no solamente eso, sino cambiar algunas cosas interesantes de nuestra vida, hábitos, algunos hábitos tendremos que cambiarlos, algunas situaciones tendremos que cambiarlos en nuestra vida, tener una nueva perspectiva de las cosas y poder avanzar ciertamente hacia la victoria final que es en Cristo Jesús. No podemos detenerlo. Así como se dice no baje la guardia contra el COVID, contra la COVID, pues nosotros le decimos no baje la guardia tampoco y manténgase siempre pegado del Señor, agarrado de la misericordia, de la gracia de Dios, de manera que podamos estar firmes nosotros en cada momento. Hoy quiero compartirles un poco, algunos pensamientos que tienen que ver con lo importante y esto quizás usted dirá, bueno, pero de eso ya lo sabemos y yo sé que hay muchas cosas que ustedes saben y quiero repetirlas, quiero concentrar, que nos concentremos un poco en eso. ¿Qué significado? ¿Qué significó la venida de Cristo Jesús a este mundo? ¿Qué es lo que significó? ¿Qué significaba? ¿Por qué el Señor vino? ¿Se hizo hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense, en estos días estaba yo en el patio de mi casa y vi una casa de arrieras y dije, ah, tengo que ponerle allí veneno para que se vayan porque ellas no entienden, no nos entienden a nosotros, no entienden nuestro lenguaje ni entenderán nunca eso. Las hormigas nunca entenderán nuestro lenguaje y uno se queda pensando, bueno, ¿y qué pasaría si nosotros nos convirtiéramos en arrieras? Pues ahí nos convirtiéramos en hormigas para hacerles cambiar un poco su manera de ver las cosas. Lo que ocurre es que si lo hacemos, si hacemos ese cambio, de seguro que seríamos atacados y seríamos masacrados por las hormigas. Porque si queremos hacer cambiar las hormigas, pues nuestro pensamiento no es igual al pensamiento de ellos. Y cuando vean eso, entonces nos atacarán. Algo parecido, no es igual, pero algo parecido es lo que el Señor hizo en hacerse hombre. El Señor se hizo hombre. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, no fue comprendido. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. No le recibieron, pero era hombre, se hizo hombre. Además de que era Dios, se hizo hombre. Pero los suyos no le recibieron. No le recibieron y lo maltrataron. Sin embargo, él siguió haciendo su tarea al propósito por el cual él vino a este mundo y continuó haciéndolo. ¿Para qué? Para salvarnos. Para darnos a nosotros lo que necesitábamos. Necesitábamos, ¿qué cosa? Salvación. Necesitábamos alcanzar la vida eterna. Eso fue lo que él vino a hacer. Y fue lo que vino a decirnos. Que necesitábamos eso. Y que eso sería lo que podría salvar nuestra vida. Una vez que nosotros decidamos qué hacer. El Señor, nuestro Padre Celestial, envió a su Hijo para salvar a los perdidos. Dice Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna es lo que el Señor quiere darnos. Dice Lucas 19.10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor viene para salvarnos. Para conquistar nuevamente lo que se había perdido. Y en Segunda de Pedro, ¿qué encontramos? En Segunda de Pedro, el Señor dice Dios quiere que todos seamos salvos y que procedamos al arrepentimiento. Entonces, la venida de Cristo a la tierra como hombre fue para bendecirnos. Fue para darnos una vida mejor. Una vida abundante. Dice el texto bíblico. Que Él vino para darnos una vida abundante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se anuncia su venida? ¿Quiénes reciben ese mensaje primeramente? Ese mensaje lo reciben los pastores. Unos pastores. Unos pastores. Que estaban viendo su rebaño. Estaban pastoreando. ¿Y qué es lo que ocurre? Dice las Sagradas Escrituras que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor. Y el ángel les dijo no temáis porque aquí hoy os doy buena, nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Qué es lo que les anunciaba? El nacimiento de Jesús. Nuestro Salvador. Eso es lo que ocurría en esos tiempos. Pero miren qué importante es que dice que cuando el ángel llegó donde estaban los pastores dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos siempre permanecer y tener la gloria de Dios a nuestra vista. Qué bueno sería eso. Yo creo que nadie ningún creyente no desearía recibir y tener y ver la gloria de Dios. Y cuando hablamos de la gloria de Dios ¿de qué estamos hablando? De la gloria de Dios cuando hablamos de la gloria de Dios lo que ocurre es que pensamos en una cosa oye esplendorosa en una cosa porque nunca hemos visto ese tipo de resplandor o la mayoría de nosotros no lo hemos visto. Y la gloria de Dios entonces es una aparición es la manifestación de aquello que demanda una alabanza. Dice el texto que tuvieron gran temor y les dice no temáis porque aquí os doy nuevas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Oígame siempre hay buenas noticias siempre Dios nos tiene buenas noticias. Entonces ¿a quién se le manifiesta la gloria de Dios? Bueno estos pastores hay algunas características que tienen estos pastores que sería bueno tenerlas que las tengamos presentes nosotros porque nos ayudaría con mayor precisión a poder ver la gloria de Dios. ¿Por qué escogió Dios un grupo de pastores? ¿Por qué los escogió? Hay que hacerse esa pregunta ¿por qué los escogió? En primer lugar en primer lugar debo decirles que eran hombres humildes. Estos hombres no tuvieron que vencer el obstáculo del orgullo humano ni la arrogancia. Ellos no tuvieron que vencer eso. Simplemente eran hombres humildes sencillos que pastoreaban un rebaño de orejas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la arrogancia y el orgullo nos impide poder contemplar la gloria de Dios. La arrogancia y el orgullo. Eso nos impide ver la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que tratar con eso. Nosotros tenemos que tratar con nuestra vida y preguntarnos ¿hay orgullo en mi vida? ¿Hay arrogancia en mi vida? ¿Y cómo nos daremos cuenta? Bueno, nos daremos cuenta en el diario vivir. En el diario vivir. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo somos? Yo creo que son cosas que tenemos que revisar en nuestra vida. Quizás en estos tiempos de pandemia y de encierro y de restricciones es un tiempo para meditar y es un tiempo para autoanalizarnos y darnos cuenta realmente en dónde estamos. No vemos la gloria de Dios porque hay orgullo y porque hay arrogancia en nuestra vida. Tenemos que quitar la arrogancia, tenemos que quitar el orgullo de nosotros y nosotros centrarnos en ser gente humilde. Humilde no tiene nada que ver con nada andrajoso. Humilde tiene que ver con una vida sencilla que cree, que cree en el Señor. Esa es una vida humilde. Entonces dice Primera de Corintios capítulo uno versículo veintiséis y veintinueve Pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia piensa eso Dios escogió gente sencilla Dios le llamó a usted Dios me llamó a mí Dios nos llamó para convertirnos en gente sencilla libres de orgullo libres de arrogancia a fin de que a fin de que nadie se jacte en su presencia lo que somos lo que lleguemos a ser y lo que podamos hacer es simple y sencillamente por la gracia y la misericordia de Dios eso lo sabemos y eso lo repetimos pero no lo aplicamos a nuestra vida apliquemos eso a nuestra vida número dos que eran estos pastores eran hombres que estaban listos su obediencia inmediata y su testimonio posterior indica que estaban listos por el para para saber que el Señor estaba pronto en Lucas 2 17 18 dice y al verlo al ver que cosa vamos a verlo en el texto dice vieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían ellos sabían de un acontecimiento que iba a haber del nacimiento de Jesús ellos sabían porque ellos conocían la escritura esos pastores conocían la escritura por eso ellos obedecieron inmediatamente cuando el ángel les habló ellos obedecieron ellos no se pusieron a discutir con el ángel ellos no se pusieron a cuestionar al ángel ellos no se pusieron en eso el ángel les habló y ellos obedecieron inmediatamente y el testimonio posterior nos dice que pasó dice que ellos contaron lo que habían visto y lo que el ángel les había dicho entonces estaban listos para recibir al Señor esa gente estaban esperando estamos nosotros realmente listos y esperando la venida del Señor vamos a ver esto es que tenemos que conocer la escritura tenemos que tener contacto directo con la escritura tenemos que permanecer allí en la escritura para saber los tiempos porque el Señor vino cuando el tiempo se cumplió cuando el tiempo se cumplió cuando se cumplirán los tiempos tenemos que ir a las escrituras las escrituras nos van a indicar el tiempo de la venida el tiempo de hacer el tiempo de no hacer el tiempo de ejecutar el tiempo de no ejecutar es la escritura la que debe marcar ese camino nosotros no a nosotros nosotros marcamos con otros principios muchas veces nosotros marcamos con nuestra propia opinión y marcamos lo que nosotros creemos que es lo mejor y no lo que la palabra de Dios dice y nosotros marcamos también no solamente lo que nuestro corazón nos dicta así con rapidez sino que buscamos aquello que nos conviene y aquello que nosotros queremos que ocurra ahí centramos nosotros nuestro caminar tenemos que cambiar eso tenemos que cambiar eso tenemos que centrarnos en escrituras caminar con las escrituras caminar el trillar el camino que las escrituras nos marcan para conocer para conocer los tiempos y para saber donde estamos parados eso es muy importante eso eran estos estos pastores número tres eran hombres creyentes ellos eran hombres creyentes no hay no hay indicios de que ellos dudaran de que ellos dudaron de lo que el ángel les dijo porque lo que el ángel les dijo concordaba con lo que ellos habían leído ya y en ese momento lo que estaba aconteciendo era realmente el cumplimiento del tiempo el cumplimiento de ese tiempo dice Lucas 12 en el versículo 15 dice sucedió que cuando los ángeles se fueron se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén fíjense y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado eran hombres creyentes eran hombres creyentes eran hombres que no ignoraban muchas cosas a veces nosotros ignoramos muchas cosas hay ciertos acontecimientos hay ciertas cosas que ocurren a nuestro alrededor las estamos viviendo ahora mismo y habemos muchos quizás asustados que va a pasar que va a ocurrir no hagamos eso no nos asustemos no tengamos temor le dijo el ángel a los a los pastores no tengan temor porque hay buenas noticias noticias de gran gozo eso es lo que hay y eso es lo que tenemos por delante también todavía noticia de gran gozo para todo el pueblo eso es lo que tenemos por delante no sabemos que va a ocurrir mañana eso si no ni como va a ocurrir pero lo que si sabemos es que Dios es un Dios de buenas noticias y de noticias de gozo noticias de gozo eso es importante y debemos regocijarnos y debemos gozarnos porque tendremos buenas noticias no pierda ese perfil de las cosas tendremos buenas noticias y que dice bueno y en cuarto lugar estos pastores eran hombres ocupados eran hombres ocupados dice la Biblia que ellos velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños eran hombres ocupados no eran hombres que estaban ahí esperando a ver que es lo que les venía esa era gente que estaba trabajando estaba trabajando y dice en Lucas 2 20 y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho oiga esos hombres estaban ocupados pero glorificaban a Dios esos hombres estaban ocupados pero ellos daban gloria a Dios ellos pudieron ver la gloria de Dios si usted quiere ver la gloria de Dios hombre estas características estas características de estos de estos pastores debemos incluirla debemos incluirla en nuestra vida en nuestro diario vivir en nuestra manera de conducirnos debemos ver eso en nuestra vida Romanos 14 17 dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia gozo y paz ese es el reino es el reino de Dios el reino de Dios en el Espíritu Santo justicia porque él el Señor con su sacrificio ha saldado nuestra cuenta con Dios y nos ha dado paz cuando usted recibió a Cristo cuando usted se convirtió al Señor y decidió seguir a Jesús la paz vino sobre su vida la paz la paz y que bueno que usted pueda tener paz y que la justicia se haya cumplido en nosotros cancelaron la deuda que teníamos estábamos llenos de nuestro y muertos de nuestros delitos y pecados la paz se produce en la mente en la mente y es el resultado del convencimiento de que hemos salgado nuestra cuenta cuando usted tiene un préstamo en el banco cuando usted tiene oiga yo recuerdo cuando en una ocasión el banco me comunica ya usted canceló su hipoteca la hipoteca de su casa venga a buscar sus papeles wow cuando yo fui y firmé y me entregaron la escritura oh una paz increíble vino en mi corazón mi mente descansó eso de estar pagando constantemente constantemente una suma de dinero responsable ella eso a veces le trae algunos dolorcitos a uno de cabeza pero cuando usted cancela eso usted tiene paz Cristo Cristo Jesús canceló su deuda canceló mi deuda y eso nos produce paz en nuestro corazón y dice que el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia gozo y paz en el Espíritu Santo el gozo cuando nada se interpone en nuestra alma y nuestro Salvador cuando nada se interpone entre el gozo entre nuestra alma y el Salvador miren aquí está el Salvador aquí está nuestra alma cuando nada interrumpe allí eso se produce un gran gozo porque tenemos una conexión directa con nuestro Dios a través del Espíritu Santo eso es el Espíritu Santo el reino de los cielos el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia gozo y paz los pastores entonces respondieron de inmediato no hubo discusión no hubo argumento ni siquiera hubo votación estaban tan familiarizados con las Escrituras que de inmediato supieron que la manifestación era de Dios hay una cantidad de cosas que se manifiestan en nuestra vida muchas cosas que ocurren en nuestra vida y se manifiestan en nuestra vida que producen mucho de esto justicia gozo y paz y que solamente nos queda a nosotros glorificar al Señor alabar su nombre alabar su nombre porque eso es bueno delante de Dios entonces recuerden el orgullo y la arrogancia no nos permite ver la gloria de Dios la sencillez y la humildad nos hacen ver y nos permiten ver la gloria de Dios en los aconteceres de nuestra vida en los aconteceres de nuestra vida y que más tenemos que ser como estos pastores como eran los pastores eran hombres humildes eran hombres humildes eran hombres que estaban listos estaban listos esperaban algo maravilloso de parte de Dios eran hombres creyentes seamos buenos creyentes y los buenos creyentes conocemos las escrituras nadie nos engañará nada ocurrirá sin que nosotros digamos yo sabía que esas cosas iban a acontecer esas cosas iban a acontecer lea las escrituras manténgase allí agarrado al pie de ella de manera que le ayude a vivir una vida mucho mejor y eso eran hombres ocupados es decir trabaje trabaje haga su tarea trabaje todos los días que en medio de su trabajo en medio del trabajo en medio del trabajo usted tendrá verá también la gloria de Dios allí en medio de su trabajo verá la gloria de Dios y si le sirve a Dios que es lo más importante servirle a Dios entonces usted también va a ver en medio del servicio la gloria de Dios Dios está interesado en que nosotros veamos su gloria Dios quiere manifestar su gloria en nuestra vida pero tenemos que estar preparados tenemos que ser creyentes humildes sencillos y Dios manifestará su gloria en nuestra vida de manera mis queridos hermanos que esta noche he querido compartir esta reflexión estos principios estos datos importantes para que usted cambie su manera de vivir no siga siendo igual no siga siendo igual si usted es todo esto que hemos dicho tranquilo continúe siendo así si hay algunas cosas que hay que arreglar de acuerdo a lo que hemos mencionado arreglas arreglas para que la gloria de Dios se manifieste en tu caminar en tu vida en tu familia en tu trabajo en donde estés la gloria de Dios se va a manifestar porque es todo aquello que acontece a nuestro alrededor que nos llama que produce en nosotros una alabanza a Dios una alabanza a Dios entonces allí está usted listo preparado para hacerlo si en esta noche usted ha podido entender esto y corregir corríjalo si usted no ha entregado su vida al Señor yo te invito en esta noche a que entregues tu vida al Cristo y la paz vendrá sobre ti la paz vendrá sobre ti porque el Señor dice que Él nos da la paz no como el mundo la da dice Él nos da una paz diferente una paz que sobrepasa todo entendimiento esa paz vendrá a tu vida cuando tú le entregues tu corazón tu vida al Señor si nunca lo has hecho este es un momento muy importante para hacerlo este es tu día este es tu día para hacerlo si no lo has hecho entonces repite conmigo y dile Señor Jesús perdona mis pecados yo te acepto como Señor de mi vida yo quiero ser un hijo tuyo y quiero ser una nueva criatura acéptame en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Señor por lo que has hecho y lo que vas a hacer en mi vida quiero ver tu gloria quiero ver tu gloria y haré los ajustes que sean necesarios para ver tu gloria en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor gracias Señor bueno mis hermanos aquí concluimos esta reflexión este este viernes y espero que haya sido de su ayuda en su vida espiritual Dios les bendiga que pasen un buen fin de semana no deje de ir o de ver en sus aparatos tecnológicos el culto del domingo y todas las actividades que se desarrollan a través de las redes sociales de casa de oración cristiana bendiciones y que pasen muy bien Dios les bendiga no deje Gracias por ver el video.